Amigos, Qualcomm acaba de lanzar el Snapdragon 8 Generación 3, el procesador más potente del 2023. Está basado en un proceso de 4 nanómetros. Esta vez viene cargado de mejoras con inteligencia artificial, mejoras en los juegos, audio y la cámara. Este Snapdragon 8 Generación 3 es un 30% más rápido y un 20% más eficiente que el Generación 2, con un procesador de 8 núcleos, incluyendo un núcleo principal Cortex-X4 a 3,3 GHz, memoria RAM LPDDR5X de hasta 24 GB y un soporte para Wi-Fi 7. La inteligencia artificial es central en este chip, con un motor que permite ejecutar hasta 20 tokens por segundo para respuestas instantáneas de asistente de voz. El Snapdragon 8 Generación 3 también ofrece mejoras en la cámara, como segmentación semántica y video de visión nocturna. En juegos, el chip admite 240 FPS en pantallas de 240 Hz y es compatible con Unreal Engine 5.2. La GPU es un 25% más rápida y eficiente, y tiene un Ray Tracing 40% mejor. Espero que te guste el audio porque aquí podrás apreciar la música sin pérdidas de 24 bits y 96 kHz a través de Bluetooth. Lo más probable es que el primer teléfono que llegue a tener el Snapdragon 8 Generación 3 sea el nuevo Xiaomi 14. Sin embargo, todos los gama alta a partir de ahora, al menos los más importantes, serán lanzados con este nuevo procesador. Es decir que el nuevo Galaxy S24 viene con este procesador, también el OnePlus 12, el nuevo Red Magic, el Asus ROG Phone, etc. Todas las marcas importantes van a sacar un gama alta con este procesador, la única que siempre se queda un paso por detrás es Motorola, que probablemente ellos iban a seguir usando el Snapdragon 8 Generación 2. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Como dato curioso, este teléfono llega hasta 1.700.000 puntos en las pruebas de rendimiento en AnTuTu Benchmark. Una completa locura. Y bueno, esperemos que funcione bien y que no sea un horno como lo fue con el 8 Generación 1. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video, dejen su like si fue así, quiero saber su opinión en la caja de comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video, adiós. Chau! 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 Chau!